Mi amor, tómate este tecito para que te calmes. Yo sé que querías estar bien para estar nuevamente juntos, pero ya falta muy poco, solo un poquito. Me siento mal, Gloria. ¿Pero por qué, mi amor? Tranquilo, vas a estar bien. A ti se te complicó, seguro por eso es que está durando más tiempo en tu cuerpo. Pero falta poco para que estés al 100%. No, no es eso. Entonces, ¿qué pasa? Nada, es que... Ayer le dije a Justin que hoy día lo íbamos a recoger. ¿Qué? Es que me emocioné, amor. Yo estaba seguro que los dos íbamos a salir negativos. Pero, Pablo, ¿por qué hiciste eso? Quedamos en que no le íbamos a decir nada a Justin hasta no tener los resultados. Porque pensé que los dos estábamos bien. Ay, ¿y ahora qué? Dime, ¿qué vamos a hacer? Pobrecito, seguramente está esperando todo el día que vayamos. Ya, Gloria, tampoco es mi culpa, pues. Pero es que no tenías por qué hacerlo. ¿Por qué no pudiste esperar un día? Solo un día, nada más. Hola, hijito, ¿cómo estás? Ya los estoy esperando. Ya tengo todo listo. ¿A qué hora llegan? Mi amor, mira... Hemos tenido un problema con el carro, pero... No, Gloria, no. Por favor, no le mientas. Justin, mejor te paso con tu papá para que pueda explicarte mejor lo que está pasando. Bueno, pues, Gloria, no me hagas esto en serio. Ay, mi papá. Seguro se le olvidó ponerle gasolina al carro. Hola, campeón. Hola, papá. Estoy llevando mi Iron Man para jugar. Yo seré el hombre araña y tú serás Thor. Eso sí, mi caballito de madera lo dejé para que acompañe a la tía. Se va a poner triste sin mí. Se puso a ayudar cuando hice mi maleta. Oye, hijito, y... No sé, es una idea. Si te quedas un par de días más ahí con tu tía... Digo, para que ella se vaya haciendo la idea de que ya no van a vivir juntos. No, papá. No quiero. No se vale. Yo quiero estar con ustedes. Tú me dijiste que me ibas a recoger. Tú me contaste el secreto. Sí, hijito, yo te dije, yo sé. Pero me he portado bien. Sí, claro que sí. Te has portado muy bien. Ya, señor, escúchame, no te quiero mentir. Ya no es justo. A los niños no se les miente. Bueno, hoy nos dieron los resultados de unos exámenes que nos hicimos con tu mamá... ...para poder saber si seguíamos enfermos. Y los resultados no han salido como esperábamos. Mi cuerpo se está demorando un poquito en sanar. Oye, oye, no te preocupes, ¿sí? Yo voy a estar bien. ¿De verdad no vas a enfermarte de nuevo? No, no, hijo, claro que no. Sí, mira, estoy muy bien. Soy más fuerte que Thor. Lo que pasa que va a demorar unos días más. Y yo no quiero contagiarte. Porque te amo. No quiero contagiarte ni a ti, ni a tu tía, ni a ninguna persona con la que ya esté cerca. ¿Comprendes? Sí, papá. Lo entiendo. Oye, ya pues, no me pongas esa carita, ¿sí? Me parte el alma. Fue mi culpa. Yo no debí decirte nada hasta no estar seguro. Mi amor, hemos esperado bastante tiempo. Pero ya no falta nada, absolutamente nada para que nos volvamos a ver. Yo sé que eres un niño fuerte y muy bueno. Vas a saber esperar. Sí, yo solo quiero que ustedes estén bien. Claro que vamos a estar bien. Eso te lo aseguro, hijo. Pero de todos modos, desde mañana vuelve el doctor Justin Quiñones para evaluar al paciente Pablo. Perfecto, doctor, mañana le paso un informe de todo y ni se preocupe porque el paciente Quiñones está bastante bien. Solo es cuestión de tiempo para darle el alta. Y así vamos a estar todos juntos para siempre. Sí, claro que sí, juntos. Y nada ni nadie nos va a separar. ¿Ya? ¡Yay! ¡Lassus!